Declamarte, el arte de sentir e interpretar, presenta La poesía adquiere voz propia, con Abelardo Cano ¡Oh! ¡Qué triste y amargo mi penar, cuando supe que me iban a capar! Cuando aquel de quien era prisionero, sal llevaba al potrero, mucho que me alegraba Pero jamás aquella sal probaba Ni un grano me dejaba ese judío, aunque era el potro compañero mío Razón porque viviera yo la nudo y él gordo y mofletudo Como cebado sacristán ocioso donde veneran santo milagroso Yo crecía y crecía Hasta aquí cuanderé botero en su historia de un bagaje contada por él mismo Mas, a pesar de todo, yo engordaba Y mi estampa viril aumentaba Dejando casi muerto de la tusa a mi socio Que con cara de lechuza, cuatralbo, coleador, carranchiloso, angurriento, logrero, jactancioso, mancoreto Tragón, medio cachorro, petulante, trotón y bien pedorro Oliendo aquí y allá Correteando, triscando Ansioso y anhelando ser caballo bien ágil y contento Yo lanzaba relinchos con aliento Iba y venía al trote alebrestado O galopando O al paso repicado O ensayando posturas a porfía En busca del amor con ardentía De pronto sucedió Quien lo creyera Que al final de una gira mañanera Me topé de improviso unas potrancas de cuello erguido De lustrosas ancas Que pastaban contigo a donde yo estaba Aunque un vallado feroz nos separaba Ya que su dueño, un viejo montaraz No permitía las olieran por detrás Tal suceso volvióme medio loco y enamorado Relinchaba un poco, bien duro Que me oyeran ellas Tan vistosas, tan ágiles Tan bellas, tan esbeltas Tan lúcidas e inquietas Tan brinconas, tan finas y coquetas Tan cerreras, tan vírgenes y prietas Tan ariscas, tan buenas y secretas Mas, animado por las vitaminas Y repleto de fuerzas ultraequinas Una mañana me salté el vallado Y en carrera veloz llegué a su lado Sudoroso, retosón y alebrestado Nervioso, tembloroso, apasionado Con algo muy largote y entiesado Que me salió del cuerpo acalorado Con salemas y piruetas cortesanas Me recibieron las apuestas damas Y yo autorizado por aquellas gracias Hice sobre ellas tales acrobacias Que casi me desmayo en el instante Pues bajé débil, extenuado, aconizando Con la verga trompona y chorreante Y un copioso sudor escalofriante Y sucedió que mi patrón furioso Por ese atrevimiento escandaloso Mandó que me llevaran al corral Que me tumbaran y me echaran pial Y me sacaran los derechos que tenía A ser caballo de raza y losanía Pues siendo malnacido y descarado Merecía por siempre estar capaz Reunidos en torno a un bramadero Y con la soga más fuerte del vaquero Me amarraron las manos y las patas Pasando por el cuello unas tirantas Que al recobrarlas con fiereza enorme Me convirtieron en su yugo informe Sin derecho siquiera al pataleo Mas sufriendo de orina un goteo Provisto de un platón con veterina De navaja, de aguja y piola fina Llegó por fin el capador infame y sin piedad Siquiera sin hablarme presumido Poniéndose en cuclillas Comenzó a irrespetarme las criadillas Con apretones sin piedad alguna Y haciéndolas brincar una por una Fue tan cruel el criminal antojo Que me dejaron descubierto un ojo Para que viera, sin perderme nada La triste operación de mi capada Dos cortadas finitas y largotas Dejaron la salida mis pelotas Envueltas entre fibras y tendones Las cuales reventaban a tirones Delante el hijo de la mancoreta Con un feo vacío entre la horqueta Bañado en sangre La pupila yerta Angustioso Fugido por la jeta Desintegrado y la mirada incierta Y la viril estampa descompleta Ya no podría calar mi bayoneta Ni mantener mis dos en la bolseta Lo cierto fue que el capador vergajo Terminó por tirarle lo que extrajo Adherido a membranas y tendones O sea, lo que llaman los cojones A una perra sarnosa emparazada Que estaba vigilando la capada En el aire los pedazos atrapaba Y en una exhalación se los tragaba Y vino entonces aflicción completa El capullo me quedó como una olleta Dejándome adentro cierta cosa Que en antes se salía victoriosa Creció miedosamente la hinchazón Y en la herida resultó me comezón Quizá porque vaqueros inhumanos Propiciaron la entrada a los gusanos Para sacarlos metiendo un dedo Ay, de dolor pujaba Y me tiraba un pedo Con remedios y curas a porfía Que me hacían bien duro cada día Se fue calmando mi penar tremendo Y otra persona yo me fui volviendo Pues me quedó relincho aflautado Y el caminado un tanto amanerado Me gustaron los machos No las yeguas Y decidido, sin temor a menguas Mordía a los primeros en las ancas En vez de acariciar a las potrancas ¿Qué dirían tan lúcidas y tiernas Al notar el vacío entre mis piernas? ¿Y qué burlas me haría el compañero Si veía, por Dios, que no era entero? Ni elegancias, ni guiños repelentes Ni tampoco fiereza de los dientes Ni cuello grueso, ni elegante y alzada Me quedaron después de esa capa Por ello, amargado con el tal avieso Y ya resuelto a no pensar en eso Cacorro me volví ¿Quién lo creyera? Con todo lo berraco que yo era ¿Y qué otro camino me quedaba Si pena tan amarga me agobiaba? Tal vez, pedir al cielo soberano Se le secara íntegra la mano Al jihueputa de moral tan baja Que optó por aplicarme la navaja Y por echarme sal en el zurrón Para que fuera intenso mi dolor Yo hasta pudiera convenir con eso Si enlazaran al potro de pescuezo Para hacerle maldad tan atrevida Antes de darse cuenta de la vida Y no luego de iniciarse con ardor En los goces supremos del amor No es lo mismo ser ciego de nación Que habiendo disfrutado de misión Parece inexplicable la crueldad De ir capando a los de cierta edad Pues resulta, al cogerles el atado Que una pelota dice que no ha bajado Lo que implica aplazar la operación Hasta que estén las dos en el bolsón ¿Quién hubiera sabido tal rareza Para esconderlas bien en la cabeza? Perdonadme lo rudo del lenguaje Al contar la succión de mi equipaje Hay que ponerse en el estado de uno Y pensar en el verbo caballuno Tan escaso de frase iluminada Para contar en verso esa capada Que me dejó amargura de por vida A causa de esa gente malparida Oh, el bello padre altivo y arrogante Los retosos de amor y aquel instante Con las potrancas coquetas del vallado En las cuales monté tranqui parado Ansioso de romperles el virgado Con fuerza de salir al otro lado Así quedará todo encalambrado Pero jamás por Dios Se eximediado Y aquí le pido con respeto entero Al gran poeta Juan de Dios Botero Quien andará de gancho con Gregorio Librados ya del viejo purgatorio Disculpe intromisión tan descarada De meterle a su historia una capada Lo hice por ser escandaloso Registrar un caballo andariego sin castrar Y más habiendo sido de alquiler Y sirviendo de bagaje a una mujer O en la casa de un cura reverendo O una recua de mulas conduciendo Por calles y caminos No es decente andar con el mercado tan pendiente Con ello se corrompe al inocente Y se infunde malicia mucha gente Y a los nobles amigos de la silla Si acaso les gustó mi croniquilla Les aconsejo con cariño cierto Que mantengan el ojo muy abierto Y no echen sus yeguas en potrero Donde pueda pastar táparo entero Que las logre preñar de madrugada Para luego ganarse una capada A la constancia de la historia ruin Firmada va por Ángel Maya Benjamín En lugar de estar testiculado Quedé para siempre mutilado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!